Es el sexo femenino, en las madres trabajadoras aquí del municipio de Abome, la instrucción fue muy clara. Las madres que están ahorita con hijos en estudios básicos, se les está dando estos días para que tengan cuidado de ellos y evitar cualquier riesgo potencial, más que todo. Y se clasificó en las madres que tengan sus hijos en estudios básicos y esa fue la instrucción muy clara de nuestro alcalde. Y estamos hablando de los próximos cuatro semanas.